Este caso que ha llamado la atención por supuesto de todo el país y en específico del sector judicial la suspendida jueza Huilda Reyes Beltré la emprendió contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia y también presidente del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía lo acusa de acumular riqueza en nombre de los empleados de ese poder del Estado Esas declaraciones generaron por supuesto distintas reacciones Nuestra compañera Giovanna Núñez en directo con nosotros nos dice más Adelante Giovanna, buenas noches Gracias, buenas noches para el abogado Cándido Simó La suspendida jueza busca con estas declaraciones que su proceso sea conocido por jueces imparciales y no por el propio Consejo del Poder Judicial El Consejo del Poder Judicial había suspendido la persecución disciplinaria paralizaron el proceso penal donde ella estaba asistiendo dispuesta a que se conozca nunca ha recusado a los jueces para que se conozca su proceso y se conozca su punto de vista y sin embargo el proceso está paralizado y ahora el Consejo del Poder Judicial sin ninguna explicación que había suspendido la persecución disciplinaria la reactivaron Y que ella trata de alguna manera de defenderse con la acusación que está haciendo Segundo, el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia debe responderle porque se le ha aludido públicamente y me ha de juzgar con unos testigos súbditos que obedecen a sus órdenes a sus órdenes superiores espoleado por un falso profeta que ha transportado a la justicia la virulenta inconducta que le granjó la no envidiable reputación de, entre comillas, dueño del país en el sector donde acumuló su acaudalada fortuna en el nombre del sacrificio de sus empleados Al ser cuestionado sobre estas declaraciones, esta fue la respuesta del Procurador General de la República Son procesos en curso y la justicia determinará legalidad o no de toda acusación Abuelda Reyes también dijo que Mariano Germán Mejía es un falso profeta Lo hizo durante la audiencia que fue aplazada para el 4 de noviembre donde se le conocería el juicio disciplinario en su contra por presuntamente cometer falta en el ejercicio de sus funciones Esa es toda la información que tengo por el momento Ahora regreso contigo a los estudios Muchísimas gracias Giovanna por este reporte